Normalmente yo no viralizo cualquier información porque al César lo que es el César las noticias que tienen fundamento que son sesudas que tienen sobre todo una parte humana que es con la que yo me muevo yo sí les hago viral y hoy quiero que ustedes me ayuden a viralizar este tema es que precisamente la asambleísta Victoria de Sintonio en la sesión 9-18 le dice al gobierno ojalá sea delito tener descuidada la educación ojalá sea delito tener descuidada la salud pero se los dice con esa fuerza que tiene una persona de izquierda vamos a mirarla y luego venimos a comentar Gracias señor presidente Existe un punto de información tiene la palabra la asambleísta Victoria de Sintonio Muchas gracias señor presidente queridos colegas legisladores queridas colegas legisladoras esta resolución tiene dos caminos la resolución que se acaba de plantear tiene dos caminos en este momento el primero es el populismo penal y el segundo es mirar a los sectores empobrecidos de la patria y cuando hablamos de populismo penal no es que nos estamos oponiendo a endurecer las penas porque el pueblo ecuatoriano ya se pronunció el día de ayer en las urnas porque el derecho no es estático el derecho es cíclico y en ese sentido debería avanzar como avanza la sociedad pero en ese sentido creo que también nos queda otro camino el de encarar el empobrecimiento en este preciso momento por la no existencia de empleo por la falta de educación por la falta de salud que tienen en este mismo momento los ciudadanos y las ciudadanas y es que tenemos estas dos miradas y estos dos caminos y nosotros como legisladores y legisladoras tenemos la oportunidad de saber o de repensar qué camino vamos a recorrer y yo les quiero dejar aquí un tema para que lo podamos analizar aquí se habla de endurecer las penas para los adolescentes para los jóvenes para los niños ojalá también fuese delito que el Estado abandone a las generaciones de este país ojalá sea delito ojalá sea delito no tener escuelas dignas con techos y con aulas para que nuestros niños puedan estar ahí y no puedan estar en las calles ojalá eso sea delito señores legisladores porque no solamente tenemos que hablar del populismo penal hay que hablar de los problemas estructurales de la patria de los problemas estructurales que se nos ha venido hemos venido teniendo en el camino y que no es el momento solamente para decir esto pasó y ya pasó dejémonos de odio y empezamos a construir empecemos a construir desde lo que realmente nos importa ubicar nuestra mirada pero nuestra mirada real a los sectores empobrecidos de la patria a esos niños a esas niñas a esos jóvenes a esos adolescentes que en ese momento están siendo víctimas de los EDO veámoslos con amor y veamos en este momento qué es lo que tenemos que hacer para recuperar esta generación ojalá y les insisto sea delito dejar la patria abandonada como tal y no es el momento no es el momento de ponernos a decir quién es el culpable o no porque si vemos a un estado ausente pero es el momento de que ese estado se apersone de que estos problemas existen es el momento de que el estado y las autoridades de esta asamblea se apersonen de que estos problemas existen y que hay que caminar hacia entregar una solución a estos problemas y cómo hacemos eso por ejemplo no haciendo reducciones del presupuesto para el tema de salud no haciendo reducciones en presupuesto para las universidades porque aquí se dijo cuando ganaron en las elecciones que todos los jóvenes iban a entrar a las universidades pero lo que vemos es que el presupuesto para las universidades cada vez es menor entonces preocupémonos en esto preocupémonos en realmente buscarle una solución y existen insisto compañeros legisladores dos caminos el camino del populismo penal y el camino de hacerle o encarar realmente a los espacios más empobrecidos y buscar una solución de estructura este es el momento queremos buscar soluciones hagamos soluciones reales para que la gente ahora sí pueda decir que esta asamblea está apegada a lo que acaba de pronunciar este domingo pasado queremos hacer algo este es el momento queridos compañeros y compañeras muchas gracias señor presidente ahí la tenían a Victoria de Sintonio hablando como tiene que hablar un asambleísta con humanismo el problema el problema en el país es que estamos deshumanizados estamos tan deshumanizados que nos dedicamos a perseguir a políticos en vez de hacer propuestas claras en vez de hacer propuestas para el desarrollo del Ecuador en vez de hacer propuestas para sacar de la miseria a tantos pobres que han llegado al extremo de no tener para comer en el día así de simple ecuatorianos esa es una gran verdad que hoy aunque nos duele el alma tenemos que decirla hoy hemos visto que hay más pobres que nunca y para el gobierno está dejando atrás la pobreza ha creado miles y miles de empleo cuando hay gente que se ha quedado sin empleo ya lo decía algún momento el presidente Rafael Correa en un análisis que hacía en su cuenta de Twitter y le desmentía a la ministra precisamente en cifras cuando estamos viendo que cada vez la situación se agrava más cada vez la situación toma más fuerza y cada vez el país queda más destrozado y decíamos que el presidente Correa había el ex presidente Correa había dicho en su cuenta de Twitter afiliaciones solo manejando las afiliaciones afiliaciones al IES de 15 a 20 años escuchen bien 60.742 en noviembre en diciembre baja a 59.437 en enero baja a 58.829 y en febrero baja a 57.666 que más claro podemos tener este tema si quieren les presento las cifras creo que no es necesario pero de ser el caso sería importantísimo ponerles las cifras a ustedes para que vean cómo se ha reducido el empleo o es que hay tercerizadoras ustedes dicen y me dejan en los comentarios porque cada vez meten más la pata o lo hacen meter más la pata al presidente Daniel un joven que a lo mejor quiso tener buenas intenciones pero se rodeó de gente que hoy en el Ecuador no está dando pie con boda ahí está la misma ministra arbolera con orden de detención porque aparentemente ella saboteó era correísta y le mandó a Correa por influjo psíquico toda el agua a Bélgica como para reírnos un poquito entonces Rafael no tenía agua en Bélgica ya tiene agua así es la ignorancia ecuatorianos así es la ignorancia yo si quisiera ponerles la imagen porque no quiero que la gente diga chú sale este Richard dijo que iba a poner la imagen les voy a poner la imagen de aquello porque es necesario que ustedes conozcan la fuente y aquí tienen tras de mí tienen la imagen a mí me gusta hablar con hechos en el rango de edad ya dijimos la de 15 vamos de 21 a 30 años 813.052 en el 2023 noviembre diciembre 804 cuántos bajaron 202 en el 2024 795.755 y terminó bajando y terminó bajando a 792.892 afiliaciones es decir saquen cuentas de 813.000 a 792.000 cuántas personas han dejado de trabajar sólo de 21 a 30 años vamos de 31 a 40 años 1.001.048 en noviembre 996.779 a diciembre 990.243 a enero de 2024 y 990.377 dónde están los 50.000 si aquí llaman como 20.000 empleos menos con cifras aquí el tema se lo dice con cifras ecuatorianos y voy a dejar para hacer otro video en lo posterior sólo de las cifras para que ustedes conozcan la verdad y sólo la verdad de lo que pasa en nuestro país ojalá sea delito el abandono de la patria para que los politiqueros se vayan presos ojalá sea delito no se olviden suscríbase suscríbase a nuestro canal de youtube como hechos ecuador noticias active la campanilla y en facebook como hechos ecuador comparta y dele me gusta para que todos suscríbase a nuestro el pertama ser más v entonces la